Estoy en Cananea, Sonora, más bien en Cananea, Búfalo, Steak and Wins y pues un pueblo hermoso, bonito, minero, años y años y años pero cuando tú vengas a Cananea hay que llegar a comer rico y sabroso Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bienvenido a Cananea aquí a tu casa Muchas gracias, vamos a ver qué es lo que tienes Adelante, vamos a ver, échale Martín, ahí está, muchas gracias por darme la bienvenida Vamos acá de este lado, ahora échale, ahora te voy a acompañar yo, mi querido Martín Este es un restaurante que tiene, ¿cuántos años ya Martín en este restaurante? ¿O cuántos años con la familia? Cuéntanos 15 años, vamos a cumplir ahora en septiembre ¿15 años aquí en Cananea, en este mismo lugar? En este mismo lugar, un 15 de septiembre ¿Qué es lo que se vende aquí? De todo, tenemos platillos tradicionales mexicanos, tenemos cortes, tenemos ensaladas Manejamos también las hamburguesas, las alitas, platillos regionales, de tocho morocho, todo un poco Bueno, ¿podemos irnos hasta la cocina? Claro que sí Pero antes de irnos a la cocina, vamos a ver las chicas, ¿cómo están? Gusto saludarlas, son todas de Cananea Puro Cananea, vean nomás que mujeres tan hermosas Camarógrafo, métete para acá, por favor Saluden a toda la gente de México y de todos Estados Unidos, de todas partes Bienvenidos a Cananea Buffalo Stay Gracias, a ver, mira nomás que estás en... Chiquitita, ¿qué es lo que estás cenando? A ver tú, a ver, jálate para acá, para este lado, déjame de cruzo ¿Cuál es su nombre? Alma Alma mía de mi grandota Lourdes Lourdes Ana Ana ¿Quién la canta esa? ¿Los Apsons? Sí ¿Y luego? Lupita Lupita Azucena 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 Margarita Oye, Margarita, oye, puros nombres de canción, Margarita ¿Y luego? Edna Edna, no, esta sí, no sé ninguna canción Rocío Rocío Berenice Berenice, Rocío de la mañana Pues muchas gracias, aprovecho, que la pasen bien, ¿eh? No sé si alguien está cumpliendo años ¿Quién es? Qué linda Ah, Baby Shower, yo pensé que era comer años Bueno, pero ahí va ¿Qué va a ser? Niña, niño Niño Muchas felicidades Imagino que papá está bien contento Sí, feliz ¿Cómo no? Bueno, gracias Martín, ahora sí seguimos contigo Vamos a irnos hasta la cocina para ver qué es lo que se hace Jovenazos, gusto saludarlo Igualmente Órale, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ni te iría a ti Eso es, muchas gracias Hasta la cocina Enrique Yescas como camarógrafo Esta es la entrada Ahora sí Esta es una cocina muy amplia Muy bonita ¿Con quién tenemos el gusto, mi chef? Con Alexis Alexis ¿Cuántos años cocinando? Apenas uno ahorita Uno, ahorita ¿Pero estudiaste o...? Estudié Ya tenía dos años estudiando ya Perfecto ¿Ahorita qué platillos vas a preparar? Estamos a punto de preparar Dos gordon blue Unos bolas Y unas alitas Bueno, mientras tú preparas Vamos a ir a platicar Prepáralos y ahorita Cuando ya los tengas listos Ahí platicamos Martín, entonces ¿Cómo se inicia esta compañía? Este restaurante ¿Quién lo inicia? ¿Tu papá o tú o tus hermanos? No, nosotros La familia Lo iniciamos La familia Nosotros Surgió la idea Hace mucho Bueno, antes de iniciar Pues que teníamos Necesitamos un lugar Más o menos así Pues con estas características Y estas necesidades Y empezamos el 15 de septiembre del 2008 Ajá, qué bonito día 15 de septiembre Ese día nací yo Pero no puedo decir de qué año De hecho teníamos Estaban en tiempo de huelga Aquí en Cananea Iniciamos con la huelga Pero nos ayudó a Pues aprender el negocio primeramente A conocerlo A corregir los errores Ver las áreas de oportunidad Que teníamos Y sacarle provecho Y el 2010 Día que se abrió la mina Pues ya estamos preparados Para ello, ¿no? Perfecto Oye, ¿cuál es el platillo O lo que más se vende? Digo, tú dices Bueno, se vende todo Pero que digas Sí, la especialidad de la casa Pues hay un paquete Que se llama Le llamamos el paquete búfalos Es carne rachera Con costillas Con quesadillas Frijoles Charros Ajá Y una ensalada Perfecto Ese es uno Pero también Vendemos de todo, ¿no? Tenemos la pechuga Asada Que también se vende mucho La pechuga Ay, perdón Se me fue el nombre A los nervios, ¿no? No, no Tú no te perdías Dos tipos de pechugas Un pechugón bien perro Se vende mucho Las ensaladas Las hamburguesas Las alitas Y todo, ¿no? Los cortes también se venden El tibón El tibón Y el Lógico Que es lo que nos distingue A nivel internacional Los cortes La carne sonora Es una de las mejores del mundo Así es Y viene de Hermosillo No, y los frijoles Los frijoles Mira, a gusto Riquísimos Vamos a irnos con Michelle Aguántame, Martín Bueno, aquí Aquí se está preparando ¿Qué es lo que le aplicaste? La pechuga a la Gordon Blue Tenemos una ensaladita Anda, esa fue la que te faltó Una pechuga a la Gordon Blue Ya que me puse nervioso Sí, sí, sí Ahora sí, échale, Michelle Tenemos la ensaladita con pimiento Entonces nos faltaría nada más la Ah, perdón Sí, la mandarina Y el aderezo de mostazada pimienta Y mostazada miel, perdón Órale Y vamos a ver Y luego Podemos irnos para tu parrilla Digo, aunque casi ahorita Bueno Mejor te vamos a esperar A que hagas algo Ok, sales Es que se pone nervioso ¿Cuántas ¿Cuántas personas dependen de este negocio? ¿A cuánta gente le das trabajo, Martín? Alrededor de 20, 25 Depende de la temporada Ahorita estamos alrededor de 20 ¿De 20? Sí, 20 familias Órale Pues quiere decir que Con el aumento al 20% Sí, hombre Muchísimos empresarios Pues 20% que aumentó Pero Dios es bien grande Y para todos Va a ver La cosa es que venga la gente Cuando usted venga de Viene de Sierra Vista Douglas, Bisbee Aquí mismo de Cananea De Hermosillo también Tenemos muchos clientes de todas partes De Estados Unidos Vamos a irnos para acá Mi querido chef Ahorita te haces algo Perrón y sabroso Vente, vámonos Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno que andan por acá Vente para acá, Martín Vamos a seguir platicando Este Oh, está bien calientito En aquella En aquella área Está Está caliente Vamos a irnos para acá Con los clientes Para que nos digan Este Este tiene una 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 capacidad Para cuántas personas Más o menos, Martín Jálate para acá Jálate para acá Mi querido amigo Para 100 personas 100 personas 100 personas Así es El lugar es Agradable Tranquilo Suave Familiar Tranquilo Viene mucha gente A festejar su cumpleaños O cualquier otra celebración Acá vemos que tienes Algo de búfalo Ahorita pues estamos Está un poquito Tranquilo Porque pues digo Aparte del frío Es temporada de frío Cayó nieve Y cayó todo Pero pues la gente Aquí viene Y la pasa bien Sí, gracias a Dios Pues ha estado A lado estos días Pero fíjate Qué curioso De repente Cuando neva Aquí O con el frío Es cuando tenemos Más gente Ahorita es hora Pues no pico Tenemos algunas mesas Aquí Pero sí Gracias a Dios Ha estado bien Bueno pues la cosa Es que cuando usted Venga directamente Cananea Déjese venir A este restaurante Cananea Búfalo Steak En winds Que se la pasa uno suave Rico Está calientito Y ahorita vamos a ver Qué es lo que va a sacar Nuestro chef Pásale tú Camarógrafo Lúcete por aquella área Allá estuvimos En la tarde Comiendo La chimenea ¿Sí la prendes O no la prendes? Sí sirve Pero no la hemos prendido No, ahorita no Perfecto No, pues qué bien Nos da muchísimo gusto Así que ya sabe La invitación es Muy grande Saludos a toda la gente Cananea Hola ¿Cómo están? Muy bien Gracias ¿Y ustedes? Bien Mucho frío en Cananea Mucho frío ¿Qué les parece el frío? Está suave Está rico Qué bueno Que lo disfruten Sí, sí, sí Ya pidieron Ya ordenamos Estamos en espera ¿Cuál es su nombre? María Azucena Amador María Azucena ¿Y usted? Lupita Lupita ¿Cómo te llamas tú, amiga? Iber Iber ¿Quiénes mandaron un saludo Para la gente que nos ve En todas partes del mundo Desde Cananea Ándele Pues un saludo Para Obregón Allá está mi familia Aunque les fue un poquito mal en la final Pero pues ni modo Perdieron contra los mochis ¿No? Creo que sí Oye, no Pues qué buena onda Sigan disfrutando de ese rico ¿Qué? ¿Chocolate? Sí, chocolatito Bueno, ok Pues muchas gracias Martín Muy amable Y esperemos que la gente Cuando vengan a Cananea Vengan a pasar un momento agradable Vengan a festejar su cumpleaños Vengan a pasarla suave Saboroso Y se come rico ¿Algo que quieras comentarle a la gente? Bueno, más agradecerles a todos los clientes Que tenemos diario aquí Y hacer la invitación a los que Gusten venir aquí Estamos a sus órdenes Muchas gracias Mi querido Enrique Yescas En la cámara Gracias Pórtate bien Ya supe Y cuando vengas a Cananea Déjate venir aquí con Martín Es de Cananea Sí, él es de Cananea Sí, híjole Y saludos a la gente de Santa Cruz También que nos ven A Santa Cruz Un saludo para toda mi gente De Santa Cruz, Sonora A mi pueblo natal Yo es de Cananea Ya no he hecho Gracias Vámonos Alexis ¿Qué es este platillo? Cuéntanos Este platillo es una pechuga La Gordon Blue Viene acompañada de una ensalada Tropical Un poquito de puré de papa La pechuga La Gordon Blue Viene rellena de jamón, queso Y va cubierta con una crema de chipotle Y acompañada con pedacitos de pan de De baguette con mantequilla Perfecto Estos entonces ya van para los Para los comensales Ya van directo Para el cliente Venga, ahí está Qué rico Qué sabroso Cuando usted venga Aquí a Cananea Véngase directamente A Cananea Buffalo Steak En Wilt Porque pide una pechuga de estas A ver Alexis Esto que estás volteando ¿Qué es? Esto es un ribeye Este es un ribeye Ribeye, termino Y luego échale Échale Y este de acá Es un tibón Es un tibón Termino igual Termino igual ¿Cuál es la diferencia Entre los dos cortes? Entre los dos Este sale de la parte De la costilla Es un poco más suavecito Sí Y este Pues va por lo mismo No parece como una chuleta Pero Pero son parientes Son parientes Son de red Pero Perfecto Igual los dos muy suavecitos Personalmente prefiero el ribeye No es más bueno ¿Y ese es en plata O qué se le pone? ¿Qué lleva? Estas horitas Se sazonan con pura sal Van acompañados de papa al horno Que va con mantequilla Crema y tocina Y aparte van con Un chile relleno También con queso mozzarella Sabroso Bueno Estos son los cortes Que se comen aquí En Cananea Buffalo Steak and Wind Donde tú vas a poder venir Y a comer sabroso ¿Cuántos platillos manejas Más o menos Alexis? Híjole Como unos Será unos 50 alrededor ¿Unos 50 platillos? Más o menos Sí Muy bien Pues nos da muchísimo gusto Que nos hayas recibido En tu cocina Digo Porque tú ahorita Tú eres el jefe ahorita Así que Pues ahorita sí No por mientras Sí Muchas gracias a ustedes Por venir también Cuando quieran Aquí está su casa Bueno Muchas gracias Un fuerte abrazo Desde Cananea Sonora Y gracias A ver Échale Ahora sí Ahí está Meos